No, 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 no. No, 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 no. Si coincidimos en pie, si nos conocemos también Soñar con alguien igual es inútil intentar Era un desierto si a ti yo maquillaba el sol Yo ya no quiero pensar en buscar en otra piel Despertar en otra piel Escuchar en otra piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el camino más largo Yo hice los sentados Yo ya no quiero volver A buscar en otra piel Despertar en otra piel Escuchar en otra piel A morir en otra piel Reencontrarte en otra piel Buscar en otra piel Buscar en otra piel No, 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 no No, 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 no. Amén. Amén.